Eres como una mariposa Vuelas y te posas, vas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, ¿cómo haces daño? Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos me están matando Ay mujer, qué fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores ¿Dónde se pasan tus amores? Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 ay Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otro cielo y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí en tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos, labios divididos Mi amor, yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Compartido Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti Relámpagos de alcohol Las voces solas lloran en el sol Mi boca en que amas torturada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí tu boca duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos, labios divididos Mi amor, yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Y sigo esto con el control Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar No te peines en la cama Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre 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 Afuera, afuera, afuera Afuera, afuera, afuera Sigan los años y uno está Creyendo que puede rezar Y de repente Ya te perdiste Ya te perdiste Y uno cree que puede creer Y tener todo el poder Y de repente No tienes nada Afuera, afuera Tú no existes, solo adentro Afuera, afuera Afuera no te cuido, solo adentro Afuera, te desbarate el viento Pero sin dudarlo Afuera, nadie es nada Afuera, nadie es nada y por interés Afuera, nadie es nada Música Música Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, desbarata el viento sin mudarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro Ah, ah Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juro que volvería, y en papá la llanto ya juro que esperaría Miles de lunas pasaron, y siempre ella estaba en el muelle, esperando Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo, y en sus labios Música Llevaba el mismo vestido, y por si él volviera no se fuera a equivocar Música Los canejos le mordían, su ropa Fue su tristeza y su ilusión, y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron, y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y el mar se enamoró, y su cuerpo se enraizó en el muelle Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor el mar Sola, en el muelle de San Blas Música Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril, la intentaron trasladar El manicomio Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor el mar Sola, en el muelle de San Blas Sola, sola con su amor el mar Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor el mar Sola, en el muelle de San Blas Sola, sola con su espíritu 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 ¡Sola! ¡Sola! ¡Se quedó! Te puedes vender, cualquier oferta es buena si quieres poder Uy, qué fácil es abrir tanto la boca para opinar Y si te piensas echar atrás, tienes muchas huellas que borrar Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Vierdes la fe, cualquier esperanza es vana y no sé qué creer Pero olvídame, que nadie te ha llamado Ya estás otra vez Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Entre dos tierras estás y no dejas aire, no hay que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire, no hay que respirar Déjalo ya, no seas membrillo y permite pasar Y si no piensas echar atrás, tienes mucho barro que tragar Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Entre dos tierras estás y no dejas aire, no hay que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire, no hay que respirar ¡Oh! 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 Que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte Entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Póstame tu peine Péngame el alma Desenrodame Fuera de este mundo Dime que no estoy soñando de ti Enséñame de qué estamos hechos Y quiero pintar planetas hasta ver uno vacío Y quiero irme a vivir Pero que sea con tu tino Viento Amárranos Tiempo Detente muchos años Viento Amárranos Tiempo Detente muchos años Péngame tu peine Péngame el alma Purifícame No me abandones Péstame tu sueño Y duérmeme Y duérmeme Embrújame Embrújame Volvámonos eternos Y quiero brindar planetas Hasta ver uno vacío Y quiero irme a vivir Pero que sea con tu tino Viento Amárranos Viento Detente muchos años Viento Amárranos Viento Viento Detente muchos años Viento Viento Apárranos Viento Detente muchos años Viento Amárranos Viento 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 ¡Gracias! 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 Es que todo es posible Vuela Despierta en tu mente Si estás solo en un rincón Y la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela Con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Despierta en tu mente Volando encontrarás Un mundo nuevo Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela, y vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar ¡Suscríbete al canal! 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 Y no me digas pobre por ir viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras donde al fin jodré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur Y no me digas pobre policía Viajando aquí Viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur Y no me digas pobre por ir viajando aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me alias Contigo yo me perdería Pero tú ya tienes otro Contigo yo me perdería Si tú supieras que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Y vamos juntando los cuerpos Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos sos una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan Si te preguntan Vos no me conocías No, no Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer Te esperé bajo la lluvia No, no, no La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Ajá, ajá La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra Mueren genios Sin saber De su magia Concedida Sin pedirlo Mucho tiempo Antes de nacer No hay camino No hay camino que Llegue hasta aquí Y luego pretenda salir Con el fuego de El atardecer Arde la hierba En algún lugar de un gran país Un lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Un silbido Un silbido Cruza el pueblo Y se ve Un jinete Que se marcha Con el viento Mientras grita Que no va a volver Y la guerra aquí Es de otro color El polvo no te deja ver Los hombres de a dos Saben si lo son Pero lo quieren creer Las madres que ya No saben llorar Ven a sus hijos Para ti La tristeza aquí No tiene lugar Cuando lo triste es vivir La, 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 la... La, 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 la ,a... Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Y si no supiste amar Ahora te puedes marchar En algún lugar de un gran país Un hogar donde no quema el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra mueren genios Sin saber de su magia concedida Sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretenda salir Con el fuego de él El agarnecer Arde la hierba En algún lugar de un gran país Y al lugar de un gran país Olvidaron construir Y al nacer no haya que morir Un silbido cruza el pueblo y se ve Un jinete que se marcha con el viento Mientras grita que no va a volver Y la guerra aquí es de otro color El polvo no te deja ver Los hombres neanos saben si lo son Pero lo quieren ver Las madres que ya no saben llorar Ven a sus hijos para ti La tristeza aquí no tiene lugar Cuando lo triste es vivir La 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 la... La 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 la... ¡Suscríbete al canal!